¿Qué es el primer lanzamiento de Prosumidores? Era todo una cosa con la que iniciamos un proceso también en la empresa provincial de la energía de todo lo que es la facturación, la consideración, un montón de cuestiones reglamentarias de todo eso, de todo ese tema que generaron después que en 2018 lanzáramos ya como más fuerte el Prosumidores, que es el más conocido, el programa más conocido, que es el que quedó vigente hasta que vino el gobierno de Perotti. Ese programa generó que en Santa Fe hoy tengamos cerca de 1.200 prosumidores, entre prosumidores y el programa ERA, que es el que al final de la gestión del gobierno anterior se lanzó, y tengamos unos 1.200 prosumidores y a la vez un montón de proveedores, porque la realidad es que esos primeros programas son en general, o deben ser desde la política pública para generar proveedores, porque vos no podés hacer política en energía o en política pública para Rosario, para la zona esta en la que cuando empezamos había dos o tres proveedores, necesitábamos proveedores en toda la provincia, y para eso en realidad son los primeros programas de energías renovables, para armar el ecosistema. Entonces este programa de hoy es un programa que viene de una maduración de todo el sistema de generación distribuida en la provincia, que son cerca de 200 proveedores en toda la provincia, que es ya con un montón de técnicos, con un montón de conocimiento, con el usuario mismo más informado, las cooperativas que prestan servicio eléctrico en cerca de más de 60 localidades, la empresa provincial de la energía, o sea, todo un camino recorrido que hace que el gobernador Pujaro, cuando ingresamos, cuando me convoca la gestión, uno de los lineamientos principales fue, bueno, la generación distribuida, que es esto, el programa Prosumidores, tiene que ir, tiene que estar mucho más enfocado en escalar, en que sea más, digamos, que no haya 1.200, que haya 10.000, y que seamos cada vez muchos más, pero también en que el sistema productivo tome los beneficios de la energía solar. Así que en eso nos embarcamos y por eso este lanzamiento que hace el gobernador en mayo. Bueno, el esquema de Prosumidores es la generación distribuida llegando al usuario, justamente haciéndolo usuario y productor, o sea, Prosumidores, productor y consumidor al mismo tiempo. Quiere decir que esto no es que estamos generando una unidad de negocio separada para una empresa, sino que que se genere su propia energía. Por eso el primer Prosumidores se llamaba Generá tu propia energía, porque el enfoque de Prosumidores es ese. No es que no nos interesan los que quieren hacer parques solares más grandes, incluso de lo que ellos mismos consumen para vender a la red. Eso nos recontra, interesa y lo vamos a promocionar en otro tipo de programa. Prosumidores es para que vos, que podés colocar paneles solares en tu casa, generar tu energía hasta el límite del 100% de lo que vos consumas. No más, porque ahí sí estarías haciendo como un negocio que va por otro lado, que es otro esquema, no es que esté mal, como digo, pero no es Prosumidores. Así que Prosumidores es eso, es poder generar tu propia energía, renovable obviamente, que hoy además tiene su propia ley, que eso no lo teníamos hace muchos años atrás y que por eso promovimos que exista la ley y el gobernador cuando en Extraordinarias decide cuáles son las leyes que él quería que se trataran urgentemente para el inicio de la gestión, una de las que pones es la ley de presumidores, la ley de generación distribuida, que hace que hoy sea un derecho, ya no puede venir un gobierno y decir no, esto no existe más. El programa de presumidores puede cambiar, pero la ley existe, es decir, vos siempre, siempre un santafesino va a poder generar energía renovable, conectarla a su casa, obviamente, y conectarla a la red para tirar ahí los excedentes. Ese derecho hoy está protegido con una ley en Santa Fe. Bueno, el programa de presumidores actual, el que tenemos vigente hoy, que es el 4.0, lo que prevé es que vos puedas conectar paneles fotovoltaicos en tu casa hasta el 100%, como dijimos, del consumo y con eso ahorrar hasta más o menos un 80% de la factura de energía eléctrica. Eso se hace primero buscando un proveedor que nosotros tenemos en la página del programa Presumidores, un listado de los proveedores a los que le podés mandar hasta 10 mails juntos a distintos proveedores para que te cotice en un sistema. Vos subís tu boleta de la EPE, la subís ahí como un archivo y a partir de eso, estos montones de proveedores que hay de acuerdo a tu zona, vos elegís, podés elegir hasta 10 en un primer envío, le mandás y te dicen bueno, yo te cotizo este sistema, dependiendo de tu factura, va a ser el sistema. Caro, barato, bueno, eso ya son definiciones muy subjetivas, pero obviamente requiere una inversión inicial importante. No es millonaria, pero sí es importante. Para eso tenemos las líneas de crédito. La línea de crédito del Consejo Federal de Inversiones, del CFI, que tramitó el Ministerio donde nosotros estamos, que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, te permite hacer toda la inversión, o sea, el 80% de la inversión te lo cubre el crédito, pero te permite hacer la inversión con una tasa de 50% de la tasa nominal anual más dos puntos, que hoy debe estar alrededor de los 22-23% anual, que es una tasa absolutamente razonable. Esas cosas sumadas al incentivo que le ponemos como provincia, es decir, por cada kilovatio hora que vos inyectás o generás con tus paneles fotovoltaicos en tu casa o en tu emprendimiento o en tu empresa, además de inyectarle a la red del sobrante, que eso se te devuelve en dinero, estás teniendo un reconocimiento monetario. Es decir, además te viene abajo en la boleta, te va a decir, vos inyectaste 10 kilovatios hora, bueno, te lo multiplicamos por 12 pesos, y eso es para el residencial, y por 20 pesos al sector productivo, y eso se te devuelve en la factura. Entonces te ayuda a repagar esa inversión, que hoy, con las tarifas como están, sumando el tema del crédito, sumando el incentivo monetario del gobierno de Santa Fe, el periodo de repago de esa inversión inicial está en 3, 4, o 5 años a lo sumo, y eso es muy importante porque es un periodo razonable a nivel mundial de repago de cualquier inversión en un bien de capital que después te va a durar 25 años. Bueno, sí, en Santa Fe está instalada, entre las plantas que tenemos de distintos tamaños, el 82% de la capacidad productiva de biodiesel de toda Argentina. Una gran parte de esa capacidad productiva está dedicada a cuando pueden exportar, porque no puede volcarse al mercado interno. Entonces, nosotros lo que estuvimos proponiendo, a la luz de que el gobierno nacional quiere cambiar la ley actual nacional de biocombustibles, dijimos, bueno, si el gobierno nacional la quiere cambiar, nosotros, desde las provincias de la Liga Bioenergética, donde nos juntamos 6 provincias que producimos biocombustibles, queremos hacer una ley que convenga, que sea mejor que la actual, para que ya no haya posibilidad de que el regulador, que es el Estado Nacional, tome decisiones todos los meses sobre los biocombustibles. Y en un acuerdo con lo que quiere el gobierno nacional, dijimos, vamos a ir por el modelo que quiere el gobierno nacional, que es salir a licitar los biocombustibles. Es decir, que ya el precio no lo fije todos los meses el gobierno nacional, en base a una ecuación que obviamente está charlada, que está reglamentada, pero que como muchas veces todos los meses no se aplica, como es este el mes, por ejemplo, que no se están aplicando los precios, y que perjudica al sector porque lo hace ir y volver, ir y volver, con una incertidumbre total. Entonces lo que buscamos con esta ley es, bueno, se van a hacer licitaciones. En esas licitaciones no van a competir todas las industrias, digamos, en la misma calidad, porque no es posible, porque hay industrias que son muy grandes, que son las dueñas del aceite, las que son en su mayoría proveedoras del resto de las empresas más pequeñas, y lo que queremos es que esa competencia sea lo más justa posible para los distintos tamaños. Entonces, dentro de este proyecto de ley, una de las cuestiones que hay es, va a haber licitaciones, pero para esas licitaciones, bueno, no van a poder tener más del 14% de la licitación una sola empresa, va a haber una cuestión que tiene que ver con los grupos económicos, va a haber un tope, un mínimo que es del 3% que tiene que estar dedicado a las empresas pymes, que hoy son las más pequeñas. Hay como mecanismos de protección del sistema actual, porque consideramos que este es un periodo de transición hacia un futuro en el que los biocombustibles sean libres.